Hola amigos los canarios, hola amigos los timbrados, hola amigos de youtube, que mal día hace hoy, de verdad, tiene una gana de llover, mirad, que nubarrones, eso fue esta tela, en fin, os quiero mostrar como llevo ahora mismo el aviario, es decir, de los huevos que tienen cada pareja, nido, anillamiento, etc, etc, rápido, lo voy a hacer rápido porque no quiero que se me alargue mucho el video, la verdad, en fin, vamos a empezar, esta era la pareja fija, que me dejaron matar 6, a 6 pollitos, ahora tiene 6 nuevos huevos, esta me ha puesto la primera postura, que tiene 5 huevos, esta tiene ahora mismo el nido, están haciendo el nido, esta tiene como el otro día, sus 4 pichones, esta le he sacado el nido, lo está sacando una nodriza y esta completamente igual, lo están sacando una nodriza, esta tiene 5 huevos, lo veo que están ahí, esta tiene 4 huevos, me nace el día 25, 25, perdón, me están haciendo hoy, de verdad, bueno, a verlo, mirad, a ver, hoy me está saliendo una tanda, yo ya ni me acordaba, me están naciendo, esta está naciendo el nido, esta está poniendo ya el cuarto huevo, pero ya lleva 4 huevos puestos, esta tiene 3 pichones, esta de aquí, me nace el día 28, me nace en 4 huevos, creo que tiene, esta de aquí, tiene el timbrado, mirad, lo ve, tiene timbrado, ¿por qué? porque me tuvo, puso 7 huevos, y los repartí 4 y 3, y me han nacido todos, esta de aquí, es la que me dejó de matar los pichones también, los mató de hambre, le anillé, y me lo mató, y va ahora mismo aquí, esta de aquí, me está poniendo la primera postura, y ahora mismo lleva 4 huevecitos, esta de aquí, lleva también la primera postura, lo ve, y lleva aquí, no sé cuántos huevos, esta no lo sé, sinceramente, ahora después lo miraré, esta tiene aquí, dos pichones, se van a ir, esta de aquí, que es la que, la que tenía un huevo atravesado, está ahí con tu, está haciendo el nido, otra vez, porque, los putos claves, le ha cambiado el macho, esta me nace el día 30, esta me nace el día 28, esta tiene aquí, tres, no se vean, tres o cuatro, como son tantos, esta está construyendo el nido, se la ha puesto hoy, esta creo que tiene, cuatro pichones ahí, esta tiene dos pichones, que ya es un descarte, aquí rápido, está haciendo el nido, me parece, cuatro pichones, esta me nace el día 28, esta me nace el día 28, porque que están pisados, esta me están poniendo huevos, esta tiene ahí dos pichones, dos o tres, yo no me acuerdo, es que son tantas parejas, en fin, esta está poniendo huevos, esta me nace el día 28, esta tiene cuatro pichones, esta tiene el me nace el día 28, tiene, me parece que son cinco, si no recuerdas, me están poniendo, esta fue la de la tormenta, esta tiene tres pichones blancos, que ya lo mostré, muy blancos, esta me está poniendo, esta me está poniendo, que miren como me tiene el nido, se lo voy a poner ya bien, me lo ha doblado, ahí, apañado, esta me está construyendo el nido, esta tiene tres pichones, esta de aquí, tiene, me parece, es la timbrada, que han tenido siete crías, que aquí se ven cuatro, y aquí se ven, las otras cuatro, que están ahí, ya mismo van a hacer todos el nido, esta me está poniendo, esta, 25, bueno, esto está afuera, vamos a mirarla a ver, si están naciendo, de verdad que no lo he visto, dos pichoncillos, que tienen seis huevos, vamos a dejársela ahí, esta me nace el día 30, esta, esta me puso, estaba en güero, esta es la única, que no me ha puesto, esta me no ha servido 30, esta me está construyendo el nido, que fue la que se murió, esta tiene, me parece, me parecen en tres o cuatro, rizos del norte, a ver, tres rizos del norte, aquí tiene cuatro, si no recuerdo mal, cuatro rizaditos, esta me está haciendo de nuevo el nido, esta tiene, los dos pichones que no lo mostré, esta me está haciendo nido, con el blanco, esta me está haciendo nido, que se lo he puesto hoy, esta tiene cuatro pichones, de lo que me ha salido, creo, que este me ha salido blanco, de dos píos, que es lo más raro del mundo, esta tiene estos tres pichones, esta me están haciendo hoy, y esta me la hace el día 28, y así ya, os lo tengo todo mostrado, y el de anillas, ¿cómo llevo de anillas? porque yo ya no lo sé, voy por la anilla, a ver si se ve bien, que los quiero enfocar, a ver, coño, que no se ve, es decir, si no se ve, pues la 68 voy, que va bien, con todo lo que me tiene que en aceite, ahí, ahora se ve bien, en fin, para que hagáis el resumen, todavía no voy, estoy terminando, a ver si seguimos como vamos, y yo creo, con el nacimiento de pichones, que voy a llegar a los 100, anillamientos, en pronto, en dos semanas, en fin, espero que os guste, hasta otra amigo, los canarios, hasta otra amigo, los timbrados, hasta otra amigo, youtube, adiós, y 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 Gracias.